Buen partido de la Almería, muy serio, habéis dominado en el marcador durante mucho tiempo, al final no pudo ser, ¿cómo lo has visto? Sí, pues ha sido un poco complicado, hemos estado delante de ellos durante mucho tiempo y al final hemos cometido algunos errores y nos ha gustado la victoria, pero a olvidarlo y a seguir adelante, a mejorar muchas cosas. ¿Pensabas en algún momento que los tres puntos se podían quedar en Almería? Claro, sí, porque estábamos haciendo las cosas muy bien, ¿no? Por el primer tiempo estábamos haciendo las cosas muy bien, incluso en el segundo tiempo, pero en algún momento ha pasado algunos errores y si haces errores con ese tipo de equipo no se perdona, se paga caro directamente, entonces ha sido dos errores, nos ha costado dos goles, pero a mejorar y a seguir adelante. Más allá de que los tres puntos se hayan ido, ¿fortalece anímicamente este buen partido ante el Barcelona? ¿Para vosotros anímicamente es, digamos, una buena imagen? Sí, pues es una derrota, ¿no? Pero nosotros hemos hecho las cosas bien, ¿no? Intentaremos mejorar los fallos para seguir estando muy bien con los próximos partidos. La afición entregada con el equipo, prueba de que la afición en todo momento ha visto que el equipo ha estado superior, ¿no? Sí, la afición ha estado muy bien con nosotros y como siempre, le agradecemos mucho por eso y que sigan animando al equipo así que seguro que mejoraremos muchas veces en el campo y le ayudaremos todo. Tony, ahora con la selección, ¿no? Sí, ahora me toca viajar y ayudar a mi país ahora para ver si nos clasificamos con la Copa África y a ver lo que pasa con los dos partidos ahí, ¿no? Tony, el África Power de la Almería ha funcionado ahí perfectamente, ha estado muy cómodo, ¿no? Teniendo de pareja a Tía Villarrio. Bueno, pues sí, ha sido una táctica buena, ¿no? Con dos tíos que vamos muy rápido, ¿no? Y a jugar en la contra y han salido muy bien las cosas. Pero a ver en los próximos partidos lo que hacemos. El Barcelona ha tenido por detrás en el marcador muchísimos minutos al final nadar para morir en la orilla. Pues sí, es como le he dicho, ¿no? Si haces errores con nuestro equipo se paga caro. Entonces hemos cometido dos errores y nos ha costado la victoria, pero a mejorarlo y a seguir adelante, como le he dicho.